Con el objetivo de seguir abonando a las buenas prácticas y políticas judiciales para fomentar el valor de la equidad de género, el Poder Judicial de Michoacán organiza el Congreso Internacional Violencia contra la Mujer e Impartición de Justicia a desarrollarse el 10 y 11 de diciembre en la capital michoacana. El Congreso responde, entre otras cuestiones, a las disposiciones constitucionales en la materia y a las acciones impulsadas por los tribunales del país a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para lograr la igualdad entre hombres y mujeres que laboran en sede judicial. De igual forma, dicha actividad se enmarca en las actividades alusivas al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el 24 de noviembre. En este encuentro se desarrollarán nueve paneles con temas como género y violencia contra la mujer, buenas prácticas para erradicar la violencia, impacto jurídico de la violencia contra la mujer, violencia de género y grupos vulnerables, violencia familiar y por videoconferencia, violencia de género y su tutela judicial. Además de perspectiva de género en derecho comparado 1 y 2 y violencia contra la mujer, criterios jurisprudenciales y administrativos nacionales e interamericanos. Cabe destacar que en este Congreso se contará con la participación de reconocidos ponentes de México, España y Costa Rica, así como servidores públicos del Poder Judicial, quienes aportarán con su experiencia y conocimiento al análisis y reflexión sobre el tema.